Estamos de regreso en Saboreando la Mañana y se viene el datito, el datito de hoy acerca de la quiropraxia. Hoy, mi querida Ibis va a ser nuestra modelo y está aquí nuestro especialista Cristian Guaña, quiropráctico, que es el que me hizo crecer dos centímetros. Yo también. No sabemos de qué. Bueno, solo la espaldita nomás. Pero creció. Pero creció. Pero creció. ¿Puedo decir algo a mi favor? O sea, Doug, sea benevolente conmigo, que ya el otro día en la alineación de los chakras me dijeron que estoy desalineada. No te preocupes. Entonces, por favor, sea benevolente. Gracias. También le vuelvo porque los chakras los tenía, creo que regados por todo el cuerpo. Se la vean ya. Ahorita la acabamos de cuadrar. El alineado y balanceo está. Cristian, muchísimas gracias por estar ahí junto a nosotros. Bienvenido. A ver, creo que es importante iniciar por el principio. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropractica, según la OMS, sí, es importante saber que la Organización Mundial de la Salud nos defina la quiropraxia como la profesión sanitaria que se encarga de diagnosticar, prevenir y tratar problemas del sistema neuromúsculoesquelético en sí, todo mi cuerpo y de las enfermedades producidas por alteración del mismo. Sí, según la OMS. Es importante recalcar eso. Ahora, la quiropractica la conocemos como la corrección de subluxaciones de la columna vertebral. Cuando hablas de esas correcciones y esas luxaciones, vamos acá para que nos cuentes qué pasa acá con esas... Después es que Anastasia, ¿no? ¿Por qué Anastasia? Anastasia. ¿Por qué nos trajetea todo en la espalda? ¿Por qué cuando nos movemos? ¿Es aire comprimido que se queda entre vértebra y vértebra? Exactamente. Mira, vamos a un poquito Anastasia a torcerle su columna. Ya, ya. Ahí está Anastasia con escoliosis. Oh. Sí, en estas... Claro, pues ahí está. En esa subluxación que se produce, ¿sí? Va a acumularse aire. Ok. A nosotros corregir la columna, ¿sí? Vamos a dar la agüita para que pueda ver la cámara. Vamos a hacer presión a los lados. Nunca aquí en el huesito, en la vértebra, en las apófises, minosas que se llaman, sino siempre la presión es a los lados. Ok. Sí, entonces hacemos la presión y se produce la corrección. Pero para que tú puedas hacer esto o dar un diagnóstico, ¿se necesita, no sé, realizar un eco, realizar alguna, no sé, algo donde tú puedas ver? Radiografía. Radiografía. Bueno. Para que tú puedas ver o depende de la enfermedad o si es cualquier persona. ¿Cómo funciona esto? Una escoliosis la podemos ver a simple vista, ¿sí? Claro. Depende de el paciente, la edad del paciente, ¿sí? Depende de si el paciente tiene alguna patología ya añadida a su escoliosis. Por ejemplo, hablemos de un paciente que tenga osteoartritis, osteoporosis. Entonces, es más complicado si tenemos que ver una placa para ver cómo está su estructura ósea, cómo están sus cartílagos. Entonces, es importante. Cada paciente es único. Sí, es único. Y yo ya a mis 34 años me estoy poniendo cada vez más crujiente también, ¿ah? No solo con los daños de... Crocante. Crocante. Cuando hago ese movimiento, trag la cadera, trag por aquí. ¿Es normal eso que uno se ponga más crujiente con los daños? Sí, bueno, es normal que las articulaciones suenen porque, de hecho, el movimiento produce estiramiento de ligamentos y todo. Y va a sonar, va a haber eso. Lo de estrés. Cuando doblas... Ahí me está suendo ya. Sí. Pero, a ver, ahora sí vamos desde Anastasia, pasamos a Iris. A Iris, vamos con Iris. Te presento a la modelo. Queremos ver si está descuadrado. Ah, perfecto, chévere, vamos a ver un poquito. Queremos escuchar cómo traquea. Pero, Kari, Kari, ponga el micrófono para que suene. Sí. Eso es con su micrófono. ¿Tiene un micrófono? No, por favor. Qué malos que son mis compañeros, Christian. Vamos a hacer unas... Todos con cariño. Unas pequeñas preguntitas ahí, Iris. Queremos ver si estás crujiente como tus patacones ayer. Ah, ya está bien, está bien. Yo voy a hacer una pequeña preguntita. A ver. ¿Alguna enfermedad diagnosticada? ¿Algún problema de columna o algo? No. No. Perfecto. Entonces, vamos a pedirte, por favor, que te pongas boca abajo. Perfecto. Ok. Súbala el volumen a ese porque queremos escuchar lo crujiente que está bien. Christian, una pregunta. Solamente una pregunta. Hay muchísimos adolescentes que ahora tienen escoliosis por el tema de postura con el celular y también con la tablet. Y la otra es, ¿a qué edad pueden hacer quiropraxia? Bueno, de hecho, la quiropraxia se hace inclusive hasta en bebés. ¿Ah, sí? Sí, obviamente es mucho más delicada, mucho más suavita, pero se puede hacer desde bebés. ¿Por qué? Ya nacen estresados. Porque, mira, o sea, el hecho de que cuando en el parto normal, ¿qué hacen al bebé? No. Le hacen todo este movimiento. Entonces, eso ya produce ciertas subluxaciones en el bebé que con el tiempo sí se pueden corregir. Christian, ¿ahorita dónde vamos? ¿A qué parte vas a hablar? Vamos primero a ver cómo están... El largo de las piernas. Las piernitas de Ibis, ¿sí? A ver, a ver. Aquí se ve. A pesar de que está con los tacos, vamos a poder ver la diferencia entre una... Claro. Soltemos, soltemos. La caja en la tele. La caja hace un dedo. La que está descuadrada. Vamos a poder ver, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito, vamos a corregir... ¿Dónde le va a sonar para poner el micrófono? Cadera. Vamos ahorita a corregir cadera. Cadera. Me voy a costar un poquito, por favor, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Ibis, por favor, soltemos la piernita. Tal vez aquí no suene mucho, ya que solo es una... Exacto. El gordo le hacían... Muy bien, Ibis. Sí. ¿Verdad? Sí. Y mira. ¡Solo ahí! ¡Solo ahí! ¿Qué hicimos? La articulación la corregimos. Vamos a pedirte, Ibis, por favor, que mires tu cabecita al lado izquierdo. Ahí. Y suelta tu cuerpito. Relájate. ¿Sí? Respiro profundo. Suelta. Le vamos a ver. ¡Eso! Mire. Derecha. Respiro profundo. Y suelta. ¡Ay! ¡Ese sí sonó! ¡Ese sí sonó! Y vamos a ver, mira. Mira. Ahí ha crecido dos centímetros. Más o menos. Falta la espalda todavía. Falta la espalda. Entonces ahora vamos por acá. ¿Sí? Esa productora, por favor, no se pierdan el sonido. Vamos a pedir. ¡Bongan el micrófono! Metamos bien la carita. A ver. Sí, perdón el cabello un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Hay una ligera escoliosis. ¿Sí? Ah, sí. Hay una ligera escoliosis. Pero esta ligera escoliosis se puede corregir con lo que haces ahorita. Y muchas de esas decisiones también ocurren por la posición en la que dormimos, ¿no? Quizás le damos mucho a un lado y claro, el cuerpo comienza a... ¿Sabes qué? Las mujeres tienen un pequeño defecto que lo digo yo. ¿Pequeño? Pequeño. Pequeño. Un pequeño defecto es sentarse con las piernas cruzadas todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al tú cruzar las piernas, tu cadera hace esto, ¿sí? Y la espalda hace el movimiento contrario para mantener. Y claro, y encima hacemos así y encima nos hacemos así. Exacto. Para estar rectitos. Entonces, eso es lo que procede. Entonces, vamos a ver ahorita con Ibis. A ver, Flaca, ahí va. Vamos a proceder a corregir acá. Perdón que me crucé, Karina. No, dale. Vamos a ver. Respira, Karina. Te digo, Ibis, por favor. Suelto. No, sí, suelto. Sí, no. Se escucharon. Perdón, ya me crucé. Vamos, respira. Ajá. Sientes la cara. Vamos, respiro. Suelto. Ah, eso no. ¿Ya? Vamos a ver. El famoso cuicito que le hicimos. Vamos a ver acá al cuello. Nuestra Carlita está embarazada, es nuestra productora y dice que las embarazadas no pueden realizarse. Sí, sí se puede hacer. Hay técnicas especializadas para eso. Porque está arriba diciendo como qué rico. Seguramente, claro, como ella está así con la pancita. Suelto. Quiere ese alivio. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Sí, vamos acá. Sirva a hacer un cuicito aquí así. Sirva a hacer un cuicito. Respiro profundo. Suelto. Ajá. Nos ponemos de pie, Ibis, por favor. Mira. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Ay, no se me tratea. Estás así, encima. Permíteme acá tu bracito. Este es el clásico. Ay, Dios. Ay, este sí traquetea. Este sí traquetea. ¿Te gusta este? Suelto. Ajá. Respiro profundo. Suelto. Ajá. Y ahora esto. Profundo. Suelto. ¡Qué belleza! Manos a la nuca. Como a bizcocho. Respiro profundo. Suelto el cuerpito. ¡Ay, ay, ay! Estaba crujiente. Y vamos boca arriba. Mira. Claro, la dejó, pero ya... ¿Qué alivio siente el cuerpo después de esto? Automáticamente vas a sentir alivio porque se descomprimen los nervios. Sí. ¡Qué maravilla! Son los que producen la inflamación. Nervio ordena músculo contracturarse. Y empieza el problema en el espalito. Vamos a trabajar en el cuellito, que es uno de los que más sufren, ¿no? ¿Por qué? Porque pasas así en el teléfono. Y el estrés también se acumula ahí. El estrés se acumula aquí. Entonces, vamos a... Levantemos la cabecita un poquito. Bajemos ahí. Vamos a trabajar en el cuellito. Sueltito. Mira. Ibis sale de aquí a cambiar todos los datos e información de Instagram. Va a poner, ya no mido unos 60. Ahora mido unos 62. Soy Ibis Vega. La toallita. A cambiar toda su información, Margarita. Mujer relajada. Mujer relajada. Vamos a pedirte, Margarito. Está equilibrada, crujiente. Vamos a pedirte, Martín, que nos colabores. A ver, dale. Vas a cogerle tú los piecitos. Allá, vaya los pies. A ver, a ver. ¿De qué manera? ¿Sí? Así, perfecto. Solo ahí. Solo presión. Sí, solo presión. Vamos a ver, Ibis. ¿Cada cuánto una persona debería realizarse? ¿Un ajuste? Bueno, yo les recomiendo a mis pacientes. Un ajuste. Un balanceo. Cada dos, tres meses. Ah, ok. Sí, porque siempre estamos en malas posiciones, nos sentamos mal, nos agachamos mal. Y eso, pues, produce estas pequeñas subluxaciones. Y ahí es, hay como más tendencia a que se ponen más crujientes hombres o mujeres o es en realidad de acuerdo a su estrés, a su posición. Indistintamente, indistintamente. Sí, de acuerdo al grado de estrés, creo que tendría mucho que ver. Depende de la cocción, dice. Exacto. Vamos a ver. Respiremos Ibis profundo. Solo por nariz y suelta. Muy bien. Ahora solo por nariz. Inhalas y exhalas por nariz. Respiro profundo. ¡Ay! ¡Ay, sí sonó! Y esos fueron cinco centímetros, mi querida Ibis. ¡Fueron cinco centímetros! ¡La otra está reiniciando Windows! ¡Exacto! ¡Le han reiniciado la vida! ¡Depasiado rápido! Ahí sí sentimos... ¡La cari dice que nunca se ha hecho! Sí, te dice que se ha hecho. No, no, dijo que ya sí me ha hecho. Pero queremos ver lo crujiente que está la cari. Yo sí estoy bien crujiente. Queremos ver lo crujiente. Nos falta la cadera. ¡Ah, ya, ok! De lado. De lado. De lado. ¡Qué bestia! El cadera. Ok. Me va a aumentar la cadera también, qué bien. Vamos a ver. A mí también aumenten un poquito de cadera. Para no cruzarnos en la cámara, vamos a hacer lo siguiente. Esta manito acá, por favor. Ahí. Está aquí. Y vamos a ver. Respiro profundo. Suelto. Suelto el cuerpito. Ajá. ¿El otro lado? El otro lado. Mira, qué bestia. Ahí. Dobla esta piernita. Ahí, por favor. Perfecto. Y vamos acá. Respiro profundo. Suelto el cuerpo. ¡Vamos! ¿Y nos levantamos? No puede. Nuestra jefa no puede más. Nuestra jefa no puede más. Cristian, como para finalizar la entrevista, creo que es súper importante mencionar esto. Muchas veces es como que alguien está acostado y dice que alguien se para encima y me camine. O aplástame de esta forma. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros intentamos hacer esta quiropraxia pero no tenemos la menor idea de dónde aplastar, qué es lo que hay que hacer o decirles a los chiquitines que se paren en la espalda y que caminen sobre la espalda? Entonces, por eso es indispensable que se realice por un profesional, una persona que sepa cómo se hace la manipulación de forma correcta y efectiva. Y el número de las vértebras. A mí normalmente siempre me suele pasar que no es un problema las vértebras, sino de un músculo que a veces se me inflama y hace que me quede chueco. Sí, por lo general cuando es en la parte lumbar, es el recto lumbar el que se contrae, ¿sí? Cuando tú que levantas pesas y todo, pues puede haber ese tipo de lesiones. Claro, ya ando caminando a todos lados y yo pensé que era la columna, pero es un músculo que está haciendo, que está empujando. Recomendadísimo a aquellos que nos están viendo, que tienen estas molestias permanentes, como digo, las malas posturas que adoptamos. Y el tema de la tecnología, si bien nos ayuda en un montón de cosas, también es la causante de ciertas lesiones que tenemos. Así que yo me uno a lo que decía la Cari, siempre en manos de profesionales, consulta la experiencia que tiene, déjate llevar por sus recomendaciones y no lo hagas improvisadamente. Con eso, Cristian, creo que es recomendadísimo. Recomendadísimo. ¿Cómo se siente, Ibis? Me siento aliviada. O sea, ese de cuello. Reiniciada. Reiniciada, sabía que tenía que hacerlo aquí. El de cuello le reinició Windows. El sistema operativo ha sido actualizado. Sí. ¿Dónde se te puede ubicar, Cris? Porque ahorita nuestra jefecita ahí está embarazada. Entonces, escuchaba cómo le crajeaba todo y decía, ay, que quiere que le receté, por favor. Perfecto, con mucho gusto. De hecho, estamos ubicados ahorita a Diagonal Alba Cortés, en el edificio San Francisco. Claro, ¿ok? ¿Tienes redes sociales? Cuarto piso, sí, tenemos... Redes sociales, número de teléfono, todo. Instagram, sí. El teléfono al que se pueden comunicar es el 096 38 46 419. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está saliendo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Pues, dejas a una presentadora relajada, tranquila y feliz. Renovada. Para mí, un gusto. Renovada. ¡Qué bien esta casa de la mañana, Cris? Gracias. Nos vamos a una pausa. Ya venimos.